en san luis potosí si hay apoyo a la salud de todas y todos con el equipamiento de rescate del hospital central doctor ignacio morones prieto con equipos de alta tecnología para la detección de enfermedades infecciosas se garantiza sangre segura a través de su banco de sangre a las y los pacientes que la necesitan y se reconoce el valor de las y los donantes de sangre y su impacto en la vida de las personas por su parte mario aurelio martínez jiménez jefe de la división de paraclínicos detalló que se hacen alrededor de 5 mil estudios o análisis de sangre y productos sanguíneos 780 transfusiones y 400 donaciones mensualmente el funcionario invitó a las y los potosinos que se sumen como donadores altruistas de sangre de forma regular para tener abasto suficiente para donar se requiere acudir con ficha de identificación a la ventanilla del banco de sangre registro del donador en el sistema de banco de sangre revisión médica y elaboración de historia clínica toma de muestra para laboratorio